Buenas tardes, mi nombre es Claudia Grajales, soy docente en la Universidad de Cundinamarca y oriento las cátedras de comunicación 1 y 2. Hoy quiero hablar acerca de la comunicación y la armonía. Nuestro objetivo es fortalecer las habilidades comunicativas de cada persona para que su proceso comunicativo sea amplio, innovador, diverso y asertivo y la intención comunicativa logre el objetivo de informar, manifestar y retroalimentar el mensaje. La comunicación es el sistema de interacción con otros seres para transmitir información, ideas, sentimientos o manifestaciones con el fin de obtener una respuesta por parte del receptor. Los seres del planeta como plantas, el clima y los animales también se manifiestan. Es común ver a diferentes personas que le hablan a las plantas para que las puedan sensibilizar y logren su pleno desarrollo. En el caso del clima, los cambios y repentinos sucesos como lluvias, huracanes, tornados, tsunamis, entre otros, manifiestan ciclos y consecuencias de hechos en su contra por parte del ser humano. En el caso del ser humano, cada uno tiene su particularidad ya sea por limitaciones o capacidades diversas físicas o simplemente por diferencias ideológicas, idiomáticas o culturales. Expresiones de índole verbal como la oralidad y la escritura ya no tienen limitantes. Es el caso del idioma en el cual los traductores humanos o informáticos son apoyo a la transmisión objetiva del mensaje, pero la individualidad de cada persona en cuanto a su forma de hablar siempre será propia de él. Todo esto es el resultado y la compilación de tres grandes elementos y ciencias realmente de la comunicación, que son el lenguaje, la lengua y el habla. Pero por otra parte, hablamos también de los elementos comunicativos, el emisor, el receptor, canal, mensaje, código, contexto y retroalimentación. Otra ciencia que predomina mucho en este trabajo comunicativo es la psicolingüística, en donde se relaciona el pensamiento, la intención comunicativa y obviamente por medio del lenguaje. Pero si nos dirigimos a la parte social, la sociolingüística, que hace relación entre sociedad y lengua en cuanto a la edad, el nivel cultural, los contextos sociales, todas las que son las proyecciones que tiene para su vida, también es importante. Aquí hablamos de dos grandes elementos que son la jerga y el argot. La fonética, otra gran ciencia para identificar los fonemas, para saber cómo es nuestro proceso comunicativo en cuanto a un aparato fonador. Las dificultades que muchas personas tienen desde su aparato fonador en el momento de hablar. La semiótica, que es una ciencia maravillosa que se maneja desde las artes, desde nuestro ambiente social, desde la literatura, desde todos nuestros elementos y contextos literarios y culturales. Pero qué decir también de lo que tiene que ver con la semántica, esa relación con la denotación y la connotación para que cada persona manifieste, interprete y obviamente asimile una información. Con el estudio y manejo de la comunicación se facilita y nos facilita la vida en cuanto a las relaciones interpersonales en la familia, en el trabajo, en la sociedad y en el interior de cada uno de nosotros. Los invitamos a realizar este curso de comunicación para crear armonía y asertividad en un entorno que es tan propio de nosotros, el ambiente universitario. Bienvenidos. Gracias.